Trauma constante. ¿A que sigue? Ok. Si yo quiero diagnosticar esto, tengo que preguntarle al paciente esto. ¿Ha tenido antecedentes de crisis de gota? Manifestaciones crónicas o manifestaciones agudas inflamatorias, tofos múltiples y esto. ¿De acuerdo? Asociación con urolitiasis. ¿A que sigue? Hiperuricemia, alteración de la función renal, rayos X, elementos clásicos de disfunción articular y transgéns en sacavocado. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es esto? Un tofo. ¿Cuáles son las características biológicas? Vean las partes blandas. En el momento del volumen de las partes blandas, ¿qué más hay? Imágenes en sacavocado, ¿qué más hay? ¿Hay erosiones o no hay erosiones? ¿Hay erosiones o no hay erosiones? ¿Puede haber perdida o alteración de la superficie articular? Sí. Y lo que quiero que vean, ¿cómo se ven las demás? Prócticamente normales. ¿Puede haber perdido? ¿Por qué? Porque es lo mismo en el otro del adulto que en el otro de los adultos mayores. ¿Ok? ¿Y no se siente? Porque viene otro cuadro que tenemos muy importante para ustedes. No, no sé qué se siente, dice la doctora, no se siente, que no se siente. ¿Por qué es importante ese cuadrito? ¿Cuál es la causa frecuente de hipergobesemia? En el adulto mayor. ¿Qué es lo que vemos? Siglos por ina, ya siglos de 20 metros de asa, en la semilla, en el motor, en los espacios de asa, de bodoca, de cintín, de caída de una crónica, típico adulto mayor en la evolución. ¿Han visto los adultos mayores? ¿Han ido a vecinos? ¿Ya fueron a vecinos? No. ¿No te veo? No. Bueno, ya estábamos viendo, los vecinos se han encontrado dos que tres que les encanta estar echando esa vecina. Ajá. Y... ¿Ves? 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 ¿Vesita, tequilita, y todo? ¿No se nos quita por nada? No. ¿Para que siga? ¿Va? Ah, pues no sé si. Ok, vamos al diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico de la enfermedad? Yo nada más una pregunta. Este, de los tocos de ahí que puede ser, no tan solo en lo que son áreas articulares, sino que puede ser en cualquier, en cualquier parte del cuerpo con menor frecuencia y que solamente no, no, el único lugar donde se va a respetar es este, lo que es la, el sistema nervioso central debido a que el ácido, los cristales de ácido úrico no atraviesan la barrera. ¿Y entonces en qué fase de la enfermedad estamos? En la cuatro. Cuatro, no. ¿Vamos a usar? En todo. Se vio en la ciencia. No, 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 no. Vamos a seguir. ¿Dóna, crónica o fase? ¿De acuerdo? Esa, la gota, crónica o fase. ¿Son inodoros ya? Sí. Y ya no van a usar dolorosos como cuando llegan a objeces con el dolor. ¿De acuerdo? ¿Con el diagnóstico? Sí. ¿Sí? Ok, tenemos que tomar nuestros laboratorios, pues ya saben cuáles son los generales. Específicos, ¿por qué específicos? Y vean lo que dice ahí, secreción oral, fotocundivos, marcadores virales. ¿Por qué? ¿Cómo se comporta la enfermedad? A ver, ¿quién dice? Como una artritis. Ajá, una artritis. O sea, no es una, digamos, inmunológica como tal. ¿Por qué? O sea, tenemos un tipo diferencial. ¿Por la presencia de la interlocutina? ¿Alguien ha visto gonorrea de cuartas blandas? ¿Sí? ¿Conorrea de cuartas blandas? ¿Conorrea de cuartas blandas? Y si te fijas, la lesión del tofo apareciera. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. ¿Por qué tenemos que estar viviendo esto? ¿De acuerdo? Ya hemos dicho diferencial. Obviamente son los laboratorios completos. Con los antecedentes, con la historia clínica, ¿de acuerdo? Incluso con una placa. Y los valores normales, digo, de ácido rico, y si puede identificar los tristales, pues puede ser el diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero si no está claro mi diagnóstico, pues entonces sí tienen que empezar a pedir todo esto. ¿A qué se lleva? ¿Por qué? Yo sé que, en la Universidad, hay pacientes que tienen, este, gota, y que pueden tener niveles de ácido rico normales. ¿En qué periodo creen que están esos? En la Universidad. 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 No. Hay pacientes que tienen tofos y con ácido rico normal. en la Universidad. 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 ¿De acuerdo? Y entonces, el manejo de estos pacientes es muy chistoso. ¿Puedo corregir mis niveles de ácido rico? ¿De acuerdo? ¿Puedo corregir los tofos? No. quirúrgicamente ¿de acuerdo? sin embargo, ya corregí ¿se le va a quitar la tofa al paciente? no ¿ok? lo vamos a llevar a nuestros pacientes a evitar que se le fonde una gota crónica ¿de acuerdo? ese es nuestro objetivo ¿ok? evitar que llegue a esas ¿por qué? ¿qué pasa con los pacientes? funcionalmente, ¿cómo están? si tienen múltiples pasos es una enfermedad que tiene que ser intrafacitante, ¿de acuerdo? ok, en el ataque agudo ¿qué es lo que voy a encontrar? se va a ir el paciente de agencias entonces voy a encontrar mi acido rico de este tamaño para ver aumentos de estos que por cierto en su examen pusieron que la velocidad de sedenticación rural es de 50 otros le pusieron 100, le pusieron está normal ¿cuántas de agudación? ¿cuántas de agudación? ¿cuántas de agudación? ¿normal? ¿20 a 40? sí, usted fue uno ¿cuántas de agudación? ¿cuántas de agudación? ah, sí, pues puse 50 ¿si estaba alta? no, si estaba alta pero lo normal ¿eran 50? no no, era de menos ¿cuántas de agudación? ¿de 20 a 40? yo le puse mayor a 40 yo le puse mayor a 40 era de 20 a 40, ¿no? entonces, a ver la acido sí, de 20 a 40 el diagnóstico y el estándar de oro el patrón de oro para esta enfermedad es identificar los cristales ¿de acuerdo? ¿y cómo se hace eso? no no y microscopía ¿bueno? es el estudio de la polarización o la anoscopía ¿de acuerdo? sí y qué creen criterios Gracias.